Cojo las palabras y les saco la miel, con ellas me unto las ojeras y estoy metido dentro de lagunas negras. La laguna Stigia besó al Vesubio y de golpe apareció un cóndor de oro sobrevolando mis párpados. ¡Dios! ¡Me encanta escuchar a Replik! Esto que es Truman, ¿quién le ha hecho este vídeo Truman? ¿Tú? ¿O Riker? Porque me lo han mandado para que me lo descargue Riker, ¿no? Edith Riker, vale, minutazos actuales con Edith Riker, dice Truman, que vamos a ver, pues venga, vamos con ello. ¡Arriba! Ah, como es, lo quieres ver, yo no caigo en la guinea, solo bailo, si quieres ver, ya está palidez, si caigo, no tengo fe, y lo puedes ver, guacho, volviste, ¿cómo vuelve algo que nunca se fue? Oro negro detrás del tesoro de las letras que traduzco, busco el pensamiento y lo introduzco, utilizo el filtro del conflicto absoluto. Así se hace, se improvisa en el momento, yo no suelto pensamientos, lo improviso acá, instante, instante, momento a momento, aquí, ahora, me guía la aureola de la verdad, vuelvo, entro, ¿quieres verlo? ¿Quieres ver estos menesteres? A mí no me duele, voy al tatami pa' que pegue, esta es la violencia de los versos, violencia de capacidad y también de sentimiento. ¡Ah! ¡Última! Son infames estos putos, los arrastro, los mato en lo absoluto, soy impoluto, yo le pego al punto justo, es hora de que cambien todos los asuntos. Si es que al final la imagen que apareció, que apareció una imagen, no hablo durante el minuto porque creo que a la gente le gusta más que no hable, que deje el minuto y que luego comente. Había un momento, una imagen que aparecía y un señor así, barbudo, ese señor era Replik en verdad, ¿sabes? Ese señor era Replik, o sea Replik cuando se va a dormir, su alma sale de su cuerpo, sobrevuela las praderas, toca los picos de los abetos, descansa sobre el lomo del guepardo, acaricia los arroyos, guarda piedras planas en los calcetines y se mete dentro de ese señor que está así. Replik no duerme, Replik medita, Replik medita, se pone dos bolsas de duerme bien del mercadón aquí en las orejas así, colgando, y tremita. No, de tremita no, medita. ¿Ves? Se me ha metido ahora Replik en el cuerpo y he dicho tremita, que es una palabra y diréis, no existe, sí que existe la palabra tremita. No sé qué es, pero si Replik lo dice, existe. A veces Replik dice palabras que yo no conozco, y la lengua española tampoco conoce, pero existen, porque saben de su boca, existen. Tienes buena mierda. Tres, dos, uno. Aunque me digan filósofos ellos, yo no me considero eso, por eso estos poemas, voy rapeando con estos versos fudos, que me salen de la vena, te suena, a vos que mierda te llena. Y yo soy filósofo por mis criticaderas, no hay un solo filósofo que no estuvo en contra de la estupidez y el sistema. Claro que queda, alguna duda te queda, lagunas negras detrás de tus ojeras feas, no me creas. Yo no hago negocio, yo no hago negocio, que me vendo porque gano plata, si me vendiera estaría haciendo trap desde 2018. Sigo rapeando, no me vendí como tanto, como tanto, cuando otra base en mierda comercial, no le compro ni a palo. Yo, esta vez misionero no va a decir, guacho volviste, desde luego las cosas obvias ya no se dicen. Sigo que es obvio, cabrón, campeón en esta situación, yo sí que siento el dolor y por eso lo vivo, lo transformo en pasión. Trastongo la voz, soy mi propio dios y tengo valor, que me traen a Caribe por promoción, esto es batalla, eso háblalo con la organización. Acá se trata de otra cosa y no hacer de esas quejas feas, representa, sos pura mierda, que viene a hablar de cosas de feca. Esto es real, poner el corazón sobre la mesa, voy a ser real hasta la muerte y juro nunca romper mis promesas. Rapearé, pondré mi fe, agarraré las bases, agarraré las palabras y le sacaré su miel. Y si nadie se reo, lo que sea de verdad y lo pueda ver, lo rapearé con fe, lo sentiré hasta el fondo de la piel. Es que es para escucharlo y leerlo, el puto Replik, tío, cuando se pone en ese rollo, cojo las palabras y le saco la miel, con ellas me unto las ojeras y estoy metido dentro de lagunas negras. La laguna Stigia besó al Vesubio y de golpe apareció un cóndor de oro sobrevolando mis párpados. ¡Dios! Me encanta escuchar a Replik. Es muy distinto, Replik, dice RoccoSpotty123. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que es muy distinto y o lo amas o no te gusta nada. Yo entiendo que haya gente que diga, ¿qué mierda es esto? Lo entiendo. A mí me flipa. Pensé que iba a haber una liga con demasiado estilo, pero dejar a este en mi casa yo no me iba a ir tranquilo. No te va a ir tranquilo, entonces dame las gracias y no vas a perder después que te genere ansia. Laperito, te gané a la distancia, soy un rata twill porque comer mi rima te lleva a la infancia. Con la forma de mostrar tu liga, este rapero sabe que conmigo no podría. Ahora eres de Colombia, llama a su liga. ¿Por qué no le contás que si te daban plata viajabas para Argentina? Mentiroso. Vos sos un mentiroso. Imaginate que sé que no sos grandioso. Y que el mar y te a te ama si te pones gracioso. Vos sos todo menocoloso, perdón peroso. Y mando como son de pocos, obviamente también estaba loco. Imaginate si no sé que no sos muy bien. Te gustan las callejeras y el lastiguario de ayer. Porque yo fui, pero no él. Eso se nota que pa campeón no tiene el papel. Disculpame, hermano, si no esperas el nivel. Yo te doy el doble, pero el doble que él. Este rapero inerte sabe que yo sí soy fuerte. En cambio vos solo me vas a ganar por suerte. Decí que soy la princesa. Te gusta verme. Tu grupo era cualquiera. Yo lo volví el de la muerte. Es que el... Tiene un nivelazo Stuart ahora mismo. Ahora mismo anda en su... ¡PRIME! ¿Eh? El menor Vars. ¡PRIME! 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 No, no. Pero es que a nivel... A nivel construcción. A nivel construcción este tío... Hace los Legos difíciles sin mirar las instrucciones, ¿eh? Barbaridad absoluta. Esto es un minuto... ¡Serio! Esto es caviar. Esto es café para muy cafeteros. Porque la mujer no es nadie. No pone las manos en el aire. Claro que yo lo pongo en contrase. Maritea, ¿cuándo fue la última vez que a la plaza bajaste? ¡CAMBIO! ¡CAMBIO! Esto le corresponde. Dijo que hacía una canción este hombre. Porque es como pitch y bronzer. Te escribiste una canción solo pensando en mi nombre. Y se lo digo y me respalda. Está en mi casa y en mi casa soy quien manda. ¿Qué desafino? Dices en la parranda. Pregunta en la planilla. Todas son notas altas. ¿Qué vas a hablar? Pero por favor. Este decía que él era un batallón. De los fracasados que conozco, tú eres el mayor. ¡Ay! Eso es diferente. Eres general, pero tienes esta estrella en la gente. Llorar está en tus planes. Te van a gritar cuando te lo ganes. No me gusta esta tontería. No me gusta esta tontería. De que estás llorando todos los días. Te voy a dar un consejo con esta paliza. Nunca avanza todo aquel que se victimiza. Última. Ya no más. Marite en la plaza no vas a bajar. ¿Por qué estoy ocupada en mi casa y con mi mamá? No trabajas todos los días. No hay tiempo para llorar. Maritea, tío. Me gusta más cuando se pone en modo ingenio. Como la de Bowser o las notas altas. Bueno, es que eso a mí es lo que me gusta. Ya lo sabéis. ¿Qué os voy a decir? ¿Qué os voy a contar? No había visto este minuto, pero... Al final, cuando se pone con fex... Cuando se pone con fex... El que llora no avanza. Si te victimizas, te pones una pesa en cada tobillo. Y eso no te ayudará a avanzar, amigo mío. Eso hará que te estanques en el camino. Cuando se pone ese rollo también mola, en verdad. Porque es como muy cruda. Pero Maritea, a nivel ingenio, yo creo es de lo mejor que hay en el mundo. A mí me encanta. A mí es de las freestylers que más disfruto escuchando, la verdad. De los freestylers. No las freestylers. De los freestylers. O sea, macho, hembra o calíope. O sea, macho, engañarse a sí mismo porque ni frente al espejo puede ser sincero. ¡Oh, shit! Otra vez te enseño en el glasejero. Uno entre hombres, la palabra es lo primero. El amor no es amor cuando traicionero. Y cuando esta tela ha prende, te soltaré lo tercero. ¡Oh, oh, oh, oh! Tú no puedes ver el troncho. Me ves al colpar a ver si pilla gancho. Y mi gancho sabe mejor que el calimoncho. ¡Última! ¿Otra más quieres? Hablar de fama y menesteres no te puedes. Porque eso es lo que pasa, compa. Me ha tirado de mierda a mí el que vive siendo mi sombra. ¡Bien! ¡Qué barbaridad este minuto, eh! Viéndolo así con el edit de Riker cuando dice lo de te voy a dar unos consejos y le da dos y el tercero le dice y cuando aprendas eso te daré el tercero. Eso me parece de una maestría absoluta, eh, tío. Eso me parece de una maestría. Es que hay muchas cosas de su impeña, no porque a veces le cueste un poco vocalizar o no se le entienda del todo, sino muchas cosas que en fondo y forma es complicado de captar, eh. Nada más escucharlo es bastante difícil de captar en fondo y forma al principio. Pero con su título sí se le entiende guay, claro. Si sabes leerlo, entiendes. Esa es la diferencia, loco, farsante. Que tú siempre has sido, puto Chemi, un jodido arrogante. Tú besaste al freestyle y rápido te marchaste. Yo antes de probar sus labios fui su fiel acompañante. Así que te jodas, loco, por eso con asesino yo trato igual a todos mis rivales. El que callo de verdad canta en corrales. Quien vive con humildad trata a todos por igual. ¡Adiós! ¡Sigue tirándome de esa mierda! Lo del año pasado, cabrón, no lo recuerdas. Ahora te contesto, soy Mary Jane porque aparezco en todos sus versos. ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Bueno, a ver, este minuto la verdad que me salió muy bien. La verdad que me salió muy bien encima de la minuta de respuesta y la verdad que viéndolo con lo de Riker. Leía comentarios de que tu minuto tenía escrita y preparada, pero la verdad, gente... Bueno, eso siempre. Yo siempre que haga un minuto bueno va a ser que me las escribo. Siempre, siempre da igual. Si hace otro minuto perfecto, que es hay minutos cantosos... No, lo siguiente no. Mejor minuto de la historia del freestyle. Este tío es un genio improvisando. Pero nada, como haga yo una frase un poco buena, ya está, bro. Está escrito, me las escribo todas. Bueno, el pan de cada día. El pan de cada día. Pero bueno, es lo que hay. Siempre suelo ser... Suelo ser el... Suelo sacar bastantes puntos en estímulos, en minutos de respuesta. Creo que la temporada pasada... Bueno, la otra, la de Plató, fue el que sacó más minutos... Más puntos en minutos de respuesta, en contestaciones... No sé. No sé ya qué más hacer, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Ya tengo ese San Benito colgado. Y bueno, que el resto... Que haya gente que haga... Que a veces... Lo que a mí me toca la polla es que haya gente que se pega minutos. Que son... Que esos sí que huelen a full y nada, nada. Esos mismos minutos me los hago yo. Y al día siguiente tengo en la puerta de mi casa a 50 fans con bazocas. Esperando que salga, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. Me gustó mucho ese minuto. La verdad, me lo pasé muy bien en esa batalla. Estaba inspirado y contesté. Joder, Mary J, lo del bazooka, lo de la Inter, un montón de cosas. Pero nada, muchas gracias a la gente que de verdad lo disfrutó. Que de verdad respeta mi trabajo y... Y nada. Y a seguir así. Yo creo que a seguir por esa línea, esa tónica. Ojalá sigan saliendo así las cosas de bien. Yo creo que te incluyamos. ¡Oy! ¿Qué quieres que le diga? Tengo el estilo, tú hables de la liga. Yo me fui de mi país porque fui mi campeón. Tú me fuiste porque nadie me quería en tu nación. ¡Oy! 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 Y de claro. ¡Oy! 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 Se lo damos en 3, 2, 1. ¡Y sal! De ganarte mi hermano, mira cómo te lamento. Vacilo con los cabros, después me fumo un pareto. Ey, no representa a Jaycee. Tández negro, te aburriste de que te ganara un país completo. ¡Y sal! ¡Y sal! Y no se habla hasta que el pitazo final. ¡Oy! A la mierda jefe. Y ahora que está dice todo lo que está diciendo. de chile a colombia se está viniendo la rata santa del barco si sabes que se está pero te dijo que no pero un buen capitán se quedaba a salvar a su tripulación qué bonitas esas de nitro y la de y la de diego ebro qué bonitas tío prepas de nitro guau cada vez que sale un freestyler que tiene algo de ingenio que te dice algo así es prepa a la como hagas una métrica y todo lo que hermano eso no es otro salió al momento de vamos del ojo pum así ay la nitro sabe competir como nadie ya lo hemos dicho muchas veces que nitro sabe competir como nadie pero bueno gracias por hacerme apreciar las distintas fases del free y sobre todo porque llega esta cultura es por verte batallar una gracia a ti marco 593 suyo muchísimas gracias a ti por estar ahí tío claro que sí hijo de pú me quieres dar su ropa no 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 pú no 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 pú yo tengo que estirando por youtube yo tanto pero tú tanto porque la ropa no hace a las personas porque fuera somos esqueletos y no quiero tu ropa loco quiero tu respeto quiero tu respeto quiero tu respeto quiero tu respeto quiero gente inteligente no más cerebros huecos pica culo teta pica culo culo teta pica culo culo teta por mierda como estas afuera no nos respetan y eso no se ve la gente y no es que sea un exponente pero a él no lo odian y se hizo conocido por la xenofobia pero yo sé que soy el rap verdadero líneas te trajeron yo no hablo de ti ni de las líneas del parcero hermano este chaval como rapea de bien no rapea muy bien este chaval le ha puesto al gatito un ovillo de lan no piensa que a mí me va a ir mal y no sabe si es verdad el gana más que tú raxo ser un poquito después a raxo tendremos le tendremos seremos los jorge méndez de raxo echaremos un ojillo silencio que pena mi gente no la vamos a coger con ella ni la vamos a culpar tampoco my friends no porque estamos claros que cuando uno tiene un ídolo no le gusta verlo perder no es más las barras de ahorita de loquillo fueron un cero eso estuvo de 10 deberías de bajarte y ella venir a dar la cara por él esa fue increíble pero es que luego loquillo cogió la tortilla le dio una vuelta cogió la tortilla le dio otra vuelta le echó un par de huevos más los vuelve a echar a la tortilla le dio otra vuelta le dio otra vuelta le dio otra vuelta le otra vuelta la tortilla se pegó en el techo vino un colibrí pico la tortilla la tortilla cayó desechada igual se la comió igualmente silencio silencio baja del balcón rapunzel que te doy mi poesía y mi susurro sólo que este principio y no vino en un corcel hoy vino montado en un burro donde está la pantera donde están las agallas si hasta una muchacha entre el público le paró la puta batalla esa es la sonrisa del que sabe que ha hecho algo increíble esa es la sonrisa del ganador sonrisa loquillo